Las partitas de una planta de salida Como hablan los pibes y las pibas Y las pibas, y las pibas, y las pibas Y las pibas, y las pibas, y las pibas Y la fama de todos los jóvenes, arriba y arriba ¡Vámonos! ¡Vive! ¡Una vez más! ¡Hola Luna Paz! Y la fama de todos los jóvenes, arriba y arriba Como van los pibes y las pibas Grande yo vivo desde la más ¡Grabi! Como jamás ¡Grabi! Alza las manos y tú quieres manjar Alza las manos Alza las manos y tú quieres manjar Alza las manos Alza las manos y tú quieres manjar Alza las manos y tú quieres manjar Alza las manos y tú quieres manjar Alza las manos Quieres bajarme y no sabes cómo hacer Alza las manos y tú quieres manjar 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 Doctor, doctor, doctor Un doctor para el Lunapar, por favor Y otra vez ¿Se suman al suicidio? ¡No es caro! ¡Ahora sí llegamos al Lunapar! Hoy me estoy semejando Y mi vieja no estalo Hoy me estoy semejando Hoy me estoy semejando ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? Las manos vienen ahí Ahí se quedan en el limón Dicen que voy a morir De un montón de relato Que me estrojo con la nariz ¿Por dónde? ¿Por qué? Las manos ahí Ahí se ve Yo quiero vivir ¡Sí se ve! Que no me falte la aspirina Nunca dejan de tomar Cantando Yo quiero vivir Que no me falte la aspirina Nunca dejan de tomar De tomar Yo quiero vivir Cantando Que no me falte la aspirina Nunca dejan de tomar De tomar De tomar De tomar De tomar De tomar Sin tomar De tomar Sin tomar De tomar ¿Nos vamos? ¡Seguimos! Las manito bien arriba, arriba, arriba De tomar De tomar De tomar De tomar De tomar De tomar ¡Seguimos! Que no me falte la aspirina De tomar De tomar En el toque Tengo una pierna en el riñón Que es que voy a morir Que no me falte la aspirina Que no me falte la aspirina Que no me falte la aspirina Y cantan los pibes de ahí Yo quiero vivir Que no me falte la aspirina Nunca dejan de tomar Que no me falte la aspirina Yo quiero vivir Que no me falte la aspirina Que no me falte la aspirina Nunca dejan De tomar 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 De comprar De tomar De tomar Me helmii De tomar De tomar De tomar De tomar No ehta ama Chistakura, chistakura Chistakura, chistakura Chistakura, chistakura 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 ¿Jumanchinos? Las manos arriba Las manos arriba ¡Ajá! Las manos arriba Las manos arriba ¡Ajá! la voz de un marco y el marco de la mano y el marco de la mano y el marco de la noche y la noche hay que vivir a los ciegos y cuando la volumen la lucha y la gente se los conoce que los ciegos y los conoce y los entres y los mañanos y los mañanos Yo ya quiero vivir más despreciado Copiando este claro A ver ¿Y qué va? Y decía más segundos así la parte del medio, a ver Y decía más segundos así la parte del medio, a ver ¿Por qué? A ver Si yo subo la ropa en plaza Me siento morir, me siento fallando La mano de la vida Yo ya quiero vivir más despreciado Las papas de todos los negros arriba y arriba Vamos los pibes Ahí estamos compartiendo esta operación lo más gratis Es pano Vamos a compartir algo de los clásicos, algo de los primeros Los dueños del caballón Tomamos el control ¿Por qué nos salta? ¡Estrólogo! ¡Júber! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Mi rojo piqui, mi rojo piqui, mi rojo piqui Mi rojo piqui, mi rojo piqui, mi rojo piqui Llegando al suelo en tu mano, no la llevas en casa con tu mano Mira como me he dejado, si no me manda la rosa, me manda tu amor Tu amado Las palmas del torino de la ciudad ¿Estamos pasando bien? Sí Vamos a seguir entonces Para toda la gente de la ciudad de la ciudad de la ciudad Mi rojo piqui, mi rojo piqui, mi rojo piqui, mi rojo piqui Mi rojo piqui, mi rojo piqui, mi rojo piqui Mi rojo piqui, 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 mi rojo piqui ¡Suscríbete al canal! 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 Los manitos bien arriba, la gente del fondo, no lo alcanza en el medio también ¡Ay! 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 ¡Aprende yo no voy con todo el refugio, al lunes de hoy! ¡Ay! Las palmas de todos los corazones, mañana una más Y tú! ¡Habrá! ¡Una más! ¡Ya! Lejano, como siempre para los guachines un clásico de dama, un pedacito de la tanga, un poquito, para recordar un éxito. Y decía así, a ver, a esa dama de ti. ¿Me escuchó? ¿Por qué? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Y las palitas arriba. ¡Uh! ¡Falte más! ¡MÚSICA! ¡Sí! ¡MÚSICA! ¡SÍ! ¡ onze palitas! uu! ¡ 네 caure mutta no benefits! Mi dará, tenemos un patrón. ¡Ah! Para adelante y para atrás Las palmas de todos los dedos arriba Una más y no puedo ir mojar más Paola Camina Mi hija tía, a ver, a ver Vamos, vamos No hay que no cante su cochecho Todos, todos, ahí, ahí, ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo busco una diva con piel, tiene bujita, con una fecha de la que viene La fecha de la cabeza, con una fecha de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha Por ser tu, no te aceptas, por ser tu, no te aceptas No te aceptas Nos amamos, nos amamos, el que nos salta suciendo ¡Saltame, saltame! ¡Poque, poque, poque! Y cantamos todos, eh ¡Ahí! 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 ¡Tú! ¡Qué! ¡Ajá! Y se fue ¡Nos vamos! ¡Y los aplausos! ¡Chao! ¡Los pides, seguimos en una parte! ¡Saltan tanto! ¡Los marcos vienen arriba! ¡Pasa arriba y onda! ¡Pasa arriba y onda! ¡Las manos arriba! ¡Tú son al tanto! ¡Hah! ¡Ahí les llame! ¡Cantos, caballar, levantar a la mano de mi tomate! Y yo soy, que 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 yo soy. Para ser longjos, unidade de D seguro Para ser longjos, saco so drarras Y mato de la pobreza y no hay nada Me enseña la réduita Y se plutôt que oingotado Se��는 la niña no hay una Y adentro la flor de locura Y tengo un auge de la mano Y lo ficha de boca a cantar Y ahora los barrios ramos 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 Te toma, 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 te toma. Aplausos, la Javi de Riva, todas las mujeres de la Javi de Riva. Chao, gracias.